Disculpen que se lo diga, el problema está aquí, no está aquí, pretextos hay miles para decir no se puede, pero discúpenme por favor, si ustedes dicen no se puede, no se puede, pero si ustedes dicen no hay límite, no hay límite, y también otra cosa, el que va a decir como tenemos que hacer todas las cosas son la realidad, porque los libros dicen no hay límite, y tenemos que adaptarnos a las condiciones, y yo sé que no hay una condición perfecta, no hay una condición perfecta, pero el factor más importante de toda la agricultura es el agua, podemos producir sin suelo, no hay ningún problema, podemos producir sin suelo, ¿Qué es lo que les sobra? Agua, entonces son ricos aunque no quieran, yo les digo no es fácil, pero si es posible, y están en una zona de riqueza que ya quisieran, pues medio planeta tener las condiciones de ustedes, o más de medio planeta tener estas condiciones, y entonces tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad, primero, el mundo necesita duplicar la producción de maíz en 30 años, yo sé que los jóvenes dicen, ah 30 años, 30 años, pero los que ya somos con un poco de experiencia decimos, 30 años como se fueron, ¿no? Así, entonces, así, entonces, cuando dice uno, ¿cómo tenemos que duplicar? Sí, no, bueno, no vamos a creer, si nos ponemos de lado negativo, es imposible, y es una crínea, pero si nos ponemos de lado positivo, es la gran oportunidad de la historia, porque yo quisiera ver, alguna constructora de carros, o alguna industria, o alguna, cualquier otra que va a decir, el mercado se va a deshidratar en las costas grandes y lo vimos con el virus todo puede parar menos la agricultura ¿por qué? pues ahora nomás una vez tres veces al día entonces esa es la gran oportunidad que tenemos aquí el mercado va a crecer al nivel que no se lo que nos imagina y los precios de las cosechas van a crecer al nivel que no pueden y sobre todo disculpen que yo de repente me veo mucho por porque en nuestro país los agricultores merecemos vivir bien nuestras familias merecen vivir bien necesitamos generar riqueza para nosotros y podemos hacerlo si nos podemos trabajar entonces lo que vamos a hablar ahora un poco es de las condiciones particulares de cómo son las cosas aquí ay raza pues tienen de lo mejor yo sé van a decir no pues que la acidez y esto sí es un problema real pero no es nada que no se pueda solucionar el problema es que dijéramos pues sabes que mi amigo aquí llueve 200 milímetros de transporte lluvia y el agua está a 400 metros ¿qué hacemos? pues nosotros perforamos a 450 metros y lo tenemos que hacer porque si no lo hacemos porque si no lo hacemos no podemos comer entonces nadie nos ha enseñado pero si nos sigamos y empezamos a estar listo de estar aquí entonces aquí hay aquí vamos a tener que no lo hacemos es una visión clara de Colombia y no lo hacemos es una visión clara y no lo hacemos yo creo que si nos explicamos todos la visión de que Colombia va a ser el país para que podamos estar y yo no hay que trabajar todos hacia allá yo creo que hay un elemento para poder lograr porque hay muchos recursos humanos muy buenos en Colombia allá pues no vas a poner un poco de hogar y de visión de decir para allá vamos y ponernos a trabajar porque yo digo muchas veces este tipo de cosas entiendan una situación el único lugar donde el éxito que está antes del trabajo es en el diccionario es en el único lugar tenemos que trabajar sí pero con una visión de decir quiero que mi familia viva cada vez mejor quiero que mi pueblo viva cada vez mejor quiero que mi región cada vez sea mejor quiero que Colombia prospere y esté en el lugar que debe de estar y de eso se trata la visita para acá doctor Ángelo la verdad le digo desde que llegué traigo la envidia por este tamaño no me cabe la envidia ay cabrón mira nomás una mina de oro una mina de oro pero vamos a ir paso por paso paso por paso ¿vale? entonces déjenme entrar aquí bueno lo recibo ¿cucho el cuchillo? ah esa no la vacía alguien no entra en la baja de esas de las prohibidas la navaja de chanta la divina ¿y no sirve? entonces le llamo a otro le traigo el cuchillo a ver ¿o será que la navaja? ya nos van a traer la navaja Ya han perdido, por favor. Sí, sí, sí. A ver, la idea es, quiero hacer preguntas, y bueno, primero les voy a decir una cosa, vamos a hacer una analogía, porque no se sientan ofendidos, los voy a retar, pero vamos a hablar de una cosa, los trenes, se inventaron hace 200 años, más o menos, y se inventaron para cargar gente, transportar gente y cargar bienes, para transportar gente, y después de 200 años, todavía existen los trenes y sirven para lo mismo, para transportar carga y para transportar personas, y sigue habiendo trenes, pero hay trenes de vapor, hay trenes de diésel, hay trenes eléctricos, hay trenes de alta velocidad, hay trenes magnéticos, y ahora andan con el hiperluz, y entonces, todos son trenes, pero cada tren tiene sus leyes, hay las leyes para el tren de vapor, hay las leyes para el tren eléctrico, hay las leyes para el tren magnético, y son leyes de ingeniería que dices, mi buen, un tren magnético es así, y estas son sus leyes, y un tren de vapor es así, y estas son las leyes, ¿a dónde va esto?, con todo el respeto, yo sé que ustedes van a decir, es que los libros dicen así, así, y así, y así, y así, pero los libros hablan de trenes de diésel, no hay un libro que dice más de 15 toneladas por hectárea, no hay ningún libro que explique, esos son trenes eléctricos, y nosotros lo que hemos andado haciendo por necesidad y por hambre, empezamos con trenes de vapor, empezamos con trenes de vapor, estábamos en 3 y media, 4 toneladas por hectárea, en los principios de los 90, pero se abrió, se abrió el tratado de libre comercio, igual que ustedes, pero ustedes traían la ventaja de que cuando menos el flete cuesta 80 dólares, o no sé cuánto cuesta, 60 dólares, entonces traen cuando menos un diferencial de 60 dólares, nosotros traemos un flete de cruzar el puente y ya estás ahí, los fletes son 5 dólares, entonces, para nosotros fue criminal casi el asunto, porque de repente nos dijeron, a ver, vamos a abrir el libre comercio y tenemos grandísimas ventajas, podemos vender fresas, espárragos, chiles, tomates, pepinos, hortalizas, frutas ectóticas, a Estados Unidos y a Canadá a un precio muy alto, y eso va a generar un superávit muy bueno, pónganse a hacerlo, y si observamos ahorita el superávit de la balanza comercial de México, hablamos de un superávit de más de 30 mil millones de dólares, de lo que vendemos contra lo que compramos, al interior del TLC, entonces, en la macroeconomía, es un éxito, pero, nos dijeron, y entonces vamos a comprar cosas baratas, soya, maíz, trigo, y qué pasa, ahorita somos los primeros compradores en el planeta de maíz, importamos el 90% de la soya, es un pinche desastre, importamos ahorita 22 millones de toneladas de maíz, y el año que entra vamos a importar como 26 millones de toneladas de maíz, entonces, qué está pasando, las regiones hortalizeras están creciendo mucho, pero, las grandes extensiones de los comodities, hay una pobreza, hay una crisis muy fuerte, entonces, nosotros lo que dijimos, yo era muy joven, yo tenía como 30 años, y dijimos, a ver, tenemos que sobrevivir, porque si no nos ponemos a competir, no vamos a sobrevivir, y fue brutal, 65, 70% de los agricultores tronaron, y, nos pusieron a competir contra el mejor del mundo, hay que ser humildes, y entonces, la única manera de sobrevivir, era poniéndonos a la altura del mejor del mundo, pero con una pequeña diferencia, que los mejores del mundo traen 200, 300 hectáreas, y nosotros traemos 20 hectáreas, 25, por agricultor, entonces, tuvimos que ir paso a paso, y yo me acuerdo de una cosa, fuimos, fuimos para allá, porque ustedes saben, lo primero que hay que hacer para ganar una guerra, es conocer al enemigo, y ahí vamos, ahí vamos, fuimos a Iowa, fuimos a Illinois, y recuerdo que fuimos con el doctor Harold Ritz, el amigo que asesoraba el récord mundial, a Herman Walshaw, y fuimos y le pagamos 400 dólares por hora, yo me acuerdo, eso no se me olvida, y le pagamos 10 horas, órale, ahí va, y lo primero que nos dijo el doctor, empezó a preguntar, empezó a preguntar, a ver, pues yo no sé cómo están allá, pero a ver, vamos viendo, dónde están, no, pues, 18 grados norte, con temperatura así, con altura del nivel del mar así, con esto, con el otro, zona semitropical así, 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 y lo dijo, no se puede, ay cabrón, no, no se puede, no se puede por la temperatura, no se puede por el estilo de la edad, no se puede por el diferencial de temperatura, por el, esta, la C4, que aquí, que allá, disculpen, si no estuvieran en la zona, solamente se pueden producir, en aquellos entonces eran 12 toneladas, 13 toneladas, pero el amigo producía 22, y no están en estas condiciones geográficas, no se puede, todos, no ha empezado la guerra, y ya nos chingaron, pero, 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 la necesidad de que nuestras familias comieran, de tener agricultura, dijimos, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, porque nosotros ahí en Jalisco, tenemos 450 mil hectáreas de lluvia, nada más, y son lluvias de 600 milímetros, 700 milímetros, cuando nos llueven 800, vamos a misa por tanta lluvia, y ustedes saben como son, de repente nos dejan de llover 20 días, o 15 días, o 30 días, y como son los temporales, y de repente nos caen 150 milímetros, y, 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 pues, pues primero Dios, mi buen, pues que onda, y entonces fuimos paso a paso, paso a paso, trabajando, haciendo errores, 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 y, y mejorando, y mejorando, ¿qué pasó? a los 5 años, ya estábamos en 15 toneladas, a los 8 años, estábamos en 18 toneladas, a los 10 años, estábamos a 200 kilos, de récord mundial, 22 toneladas y media, y ahorita estábamos, bueno, en China, pasé 44 toneladas por hectárea, y ahora estoy en mi rancho, regresé apenas, y apenas, ando agarrando la onda todavía, apenas ando en 29 toneladas de maíz, y, y van los, ahora van los gringos al rancho, los, ayahuay, no, van mucha gente, y luego, ay, cabrón, ¿qué es esto? ¿dónde están ustedes? No, pues en el cinturón maicero, así, 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 disculpen, no se puede, no se puede, si estuvieran aquí, se podía, pero allá, ¡losers! ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El límite lo pone uno aquí, pretextos para decir, no se puede, mi buena, hay aquí al cielo, y, y ahorita le digo, esto no es para todos, es para la gente, que tiene pasión, pasión por mejorar, y humildad para admitir los errores, y decir, puedo mejorar, y sobre todo, que aprendemos a trabajar en equipo, y que juntemos al que sabe de genética, al que sabe de plagas, al que sabe de esto, al que sabe de esto, y juntemos el conocimiento con la visión, y vamos a salir adelante, y entender que el que manda, olvídense del paquete tecnológico, es, este es el, esto es, y este es el patrimonio del agricultor, entonces tenemos que desarrollar sistemas, que hagan que cada vez sea mejor, el patrimonio del agricultor, porque si no vamos a entrar, a escenas de, de círculos viciosos, de cada vez más fertilizante, cada vez más agroquímicos, cada vez más gastos, y nuestra parcela, va a tener menos facilidad de suerte, entonces vamos a ir, vamos, tenemos que, que modificar, y vuelvo a insistir, el problema está aquí, es que yo leí en un libro, que es así, es que vinieron los brasileños, y dijeron, que la siembra de la directa, y el yeso y la madre, o los pinches brasileños, donde andan mi bueno, en 12, 13 toneladas, pinches trenes de vapor, vamos a hablar de trenes magnéticos, y juntos lo vamos a construir, porque nadie sabe todo, si, entonces, voy a poner el cuchillo acá, mi problema es que estoy viendo, pero mentiras no son, bueno, por ejemplo, a ver, vamos viendo, estos son suelos, que alguna vez, fueron muy, muy ricos, de, en cuanto a la saturación de bases, en cuanto a todo ese tipo de cosas, pero el exceso de agua, lavó calcio, lavó magnesio, lavó potasio, y los mandó para allá, y fueron sustituidos por fierro, por fierro más dos, entonces, el problema de estos, buph es muy, muy ágil, y está buferizado, no sé, ustedes que saben, de laboratorio de análisis de suero, 5, 2, 5, 4, 5, 1, de pH, más bajo, 4, 5, 4, 5, entonces, trae aluminios intercambiables, como de 65, 70, hasta 90, hasta 90, en zonas de, 90%, y capaz de, no, esta tierra, no, esta no, esta, esta, como 60, 75 de aluminio, y bueno, y hay varias cosas, hay varias cosas que ver, les digo, este es un solo factor, uno, es importantísimo, porque de aquí van a salir las raíces, las plantas, pero es uno, de 20 factores, o de 25 factores, entonces, es básico conocerlo, porque de aquí va a partir el plan, pero es un solo factor, porque si nos ponemos a que nada más esto es importante, vamos a estar así, así, y no va a funcionar, ¿sí? y luego, no se vaya a enojar, y vamos a ver el cinturón maicero, o vamos a ver el sur de Argentina, o el sur de Chile, el sur de Brasil, pues, no hay nomás el sur, o vamos a ver Rusia, Ucrania, el norte de China, vemos millones de hectáreas de labranza directa, siembra directa, millones, ahí están, ¿por qué no? y ni modo que digamos, no, no es cierto, pues, vamos para que vean, y es un concepto muy atrayente, muy atrayente, porque en cuanto el agricultor dice, oye, escucha, vas a trabajar menos, y vas a ganar más, ¿dónde firmo? ¿que no? con todo respeto, jamás, 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 va a funcionar, la labranza directa, directa, aquí, la siembra directa, jamás, ¿por qué? y porque allá sí funciona, es un problema elemental de física, cuando el agua se congela, se expande, ¿que no? y en todas esas zonas, donde la labranza cero es magia, o funciona perfectamente, es porque los suelos se congelan, entonces, el agua se expande, y llega la primavera, y le pone, y entonces, se quebra la estructura, se rompe el perfil, y ya se echa la labranza, allá sí va a funcionar, aquí no, y ustedes me van a decir, no, pero es que, vamos para que veas, cabrón, 12 millones, 5 millones, 8 millones de siembra directa, pero de a cuántas, mi buen día, 12 toneladas, de a cuántas toneladas, por el espejo, ya, pero con todo el espejo, antes de la siembra directa, eran 6, eran 5, eran 7, la siembra directa, levo a 8, 9, 10, yo hice 10 años, también, esto, estuvo el doctor, también, cuando empezamos, y el concepto, es tan atrayente, que dices, por aquí es, y si, brinqué, brincamos, de 4, 5, brincamos, a 8, 9, 10, pero ahí nos detuvimos, y empezamos a revisar cosas, empezamos a revisar cosas, sobre todo, hacerle caso a esto, y ahora estamos, bueno, en la casa, no estoy tan alto, en mi rancho, estoy 28, 29 toneladas, por estar, y el año que entra, voy a poner, 33 o 34, ¿qué hacemos? lo invito, para que lo vean, entonces, miren, pero debemos, de partir, de un diagnóstico, ¿qué problemas, acarrean estos? primer problema, con la acidez, si aplican granulados, insecticida granulado, están hasta la madre, de gallina ciega, y esto les va a tumbar, lo que hace esto, es matar las raíces, y aquí están, todos estos huequitos, es gallina ciega, y esta gallina ciega, si no la controlan, se va a acabar, ¿aplican insecticidas al suelo? pues vean, muestren, vean la realidad, y porque hay gallina ciega, aquí, y no hay gallina ciega, allá en el valle del Cauca, y acá, por el pH del suelo, porque en suelos, en suelos, de 6, 1, 6, perdón, de 5, de 5, 2, 5, 4 para abajo, ya no hay enemigos naturales, de la gallina ciega, sobre todo, el metarriso, y la obera bausiana, ya no existen en el suelo, por pH, entonces, no hay enemigos naturales, y al no haber enemigos naturales, esto va a prosperar, ¿sí? y entonces, estas, realmente lo que comen, son materia orgánica, en descomposición, faja, pero al no haber, una cubierta vegetal, aquí arriba, se comen las raíces, ¿sí? ese es un problema, y si ahorita hay dos aquí, y todos esos agujeritos, son labranzas, yo estoy seguro, que cuando la remita, tiene 35, 40 días, escarban, y encuentran, 8 o 10 por metro, de estas, ¿a poco no? a ver, ¿quién las ha contado? ¿las han mirado? vamos a escarlas, en la próxima, no, pues es que todos, todos estos agujeritos, son pues, todos esos, desde que entré, vi el problema de gallina ciega, y esta es una limitante, muy serio, pero, pero les digo, este es, este es, holístico, el suelo, es un solo factor, plagas es otro, manejo es otro, la física del suelo, todo, plagas, traen un bronconón, con barrenadores, muy buenos, que no lo han detectado, mira, barrenador, 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 traen picudo, ¿ya lo vieron? el mayatito ese, que parece del gorgojo, ¿ya lo vieron? o no lo han visto, pues, observen sus tallos, traen un bronconón, otra vez, ¿por qué se genera esto? ¿en qué parte? ¿eh? petarien, no, ¿entra por allá? entra, ¿entra? sí, claro, la penetración de, petarien, los agujeros, estos agujeros, estos barrenadores, este es un mayate negro, que nosotros le llamamos picudo, es un gorgojo, es un gorgojito, así, chiquito, ¿vieron mi lado ese? sí, bueno, y parece que no hace nada, pues, lo que hace es, el cuadro, y entonces, se rompe la tubería, se rompe la conducción, y están, y están sus mazorcas, cuando están en R2, R3, están bien llenitas, bien bonitas, y de repente se chufan, ¿y por qué se chuparon? porque se acabó la conducción, ¿vimos? entonces, algo, un concepto, otro que tienen que entender, la planta muestra síntomas, síntomas, y como técnicos, tenemos que conocer las causas, porque si nos vamos por los síntomas, no vamos a salir, tenemos que encontrar las causas, pero lo que nosotros les ofrecemos, es esto, ya creo que todavía, bueno, todavía faltan algunas, pero ya hicimos, todos los pinches errores, posibles por 35 años, y en millones de hectáreas, entonces, ya, ya, ya hicimos, ya todos los problemas, casi ya los hicimos, y lo sabemos detectar, y, y, y insisto, las plantas no leen libros, no saben de, es que yo soy fulano, pues me vale madre, mi buena, la planta me dice, aquí te lo hice un problema, y entonces, empiecen a escarbar, y a sacar plantas, cada vez que van al campo, para que conozcan, una planta de maíz, porque ahorita, cuántas siembran, cuántas plantas siembran, 60 mil, semillas, 90 mil, y andan cosechando, como 55 mil, más otras, entonces, andan perdiendo, 40 mil plantas, en una hectárea, y en 10 hectáreas, son 400 mil, y en 100 hectáreas, son 4 millones de plantas, que se pierden, y se pierden, con todo respeto, porque no saben, qué está pasando, y luego van al campo, y sacan, no se animan a sacar 10 plantas, porque, merma, no cabrón, cuántas plantas está sacando, cabrón, el promedio, el promedio, y pierden 40 mil, así, pierden medio millón de plantas, así, y no se animan a sacar 10, porque baja el rendimiento, porque el que les va a decir la verdad, es la planta, sí, pero, insisto, es, esta está, esta está, mostrando síntomas, tenemos que buscar las causas, por eso, por ejemplo, la gallina ciega, ¿por qué hay gallina ciega? por el pH, mi güey, y porque no hay materia orgánica arriba, porque hay picudo, porque no lo detectan, mi güey, en a tiempo, son bien cobardes, estos cabrones picudos, se mueren con el ruido de las personas, pero si no lo, si no lo atacan, antes de que entre, ya se chingó la paz, ¿sí? hay problemas con gibirela, también bien fuerte, ¿verdad? pues ahí está, mi güey, ahí está la gibirela, bien fuerte, entonces, gibirela es un problema, con un hongo patógeno, muy agresivo, y no lo vamos a acabar, con química, porque anda en el aire, anda flotando, entonces tenemos que tratar, el residuo para inocular, porque, el asunto es este, el problema son los extremos, el amigo que diga, es que yo lo voy a hacer todo, a base de químicos, y de síntesis, y la chingada, mi amigo, estás cabrón, vas a trabajar, para el cabrón que vende en su uso, y vas a degradar tu sueldo, y el otro extremo, es el que dice, no, puro orgánico, puro orgánico, puro orgánico, bueno, si tenemos un nicho de mercado, para eso, que interesante, pero esos nichos, son muy pequeños, entonces, quitémonos de los extremos, vamos agarrando, lo mejor de los dos mundos, y vamos atendiendo, que esto es nuestro patrimonio, y que tenemos que trabajar, para que esto sea, cada vez mejor, cada vez mejor, entonces, primero un diagnóstico, muy fuerte, ¿cuáles son las limitantes, más fuertes aquí? no hay materia orgánica, tenemos que construirla, como primer paso, hay un problema de acidez, decirles, que vamos a cambiar, este acidez, aquí en este perfil, no hay cal, que aguante, para todo el planeta, de todo el planeta, lo pueden vaciar aquí, y dentro de dos años, el agua, la va a lavar, y se chingó el asunto, pero entonces, tenemos que trabajar, con variedades tolerantes, a la acidez, y con prácticas de manejo, para hacer, un pH original, un pH que sea óptimo, pero, la limitante, la otra más caramba, no hay raíces, no hay raíces, y la planta, come por aquí, por aquí come, y un poquito más, entonces, nos han educado, a siempre ver, nada más esto de acá, así nos educaron a todos, a mí también, las plantas de maíz, son como las muchachas, lo más importante, jamás lo muestran, esto jamás lo van a mostrar, y tenemos que buscar, y tenemos que entender, el gran secreto, uno de los grandes secretos, del alto rendimiento, de cómo brincamos, a cómo pasamos, 18, luego 20, luego 22, luego 25, esto, es que trabajamos mucho, en el desarrollo radicular, porque cuando las cosas van bien, lo que crece para arriba, debe crecer para abajo, y ustedes aquí, con este problema que traen, traen dos problemas, bien fuertes, primero, el agua se nega, y siempre hay agua aquí arriba, y luego, si les deja de crecer, si les deja de llover, 15 días, la planta comienza, a poner estrés de humedad, y porque hay estrés de humedad, porque no hay, raíz que crezcan acá, y luego entender una cosa, las raíces respiran aire, o dos, y si no hay oxígeno aquí, no van a crecer las raíces, y si cada raíz, trajeron uno de estos, pues más o menos, pero vean, vean cómo están las cosas, mira, no hay otra más corta, que sea más fuerte, porque lo van a decir, no, pues no le está haciendo fuerza, es una pared de concreto esto, sí, está reseco, no es china, pero, pero, ¿hay falta agua? ¿hay falta agua? ¿hay falta agua? ¿compactación? 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 mira, 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 acá, decimos, órale pues, ¿no? ¿no? pero, hasta ahí, hasta ahí, hasta aquí, piso de arado, piso de arado, pero, este es el piso de arado para abajo, y si usamos un penetrómetro, vamos a detectar el piso de arado de aquí arriba, el de aquí, y el de arriba, ¿qué es el que coincide con la profundidad de la raíz? ¿qué es el que coincide con la profundidad de la raíz 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 de la raíz? ¿no sé cómo le llaman ustedes? ¿el disco? ¿el disco? ¿por qué eso? ¿y la vertedera? ¿eh? ¿la vertedera? ¿también? ¿la vertedera o el disco? ¿el arado, no? ¿el arado, no? o sea, el arado, el arado, el arado, el arado, porque el arado lo que va a hacer es voltear la tierra, y todos estos residuos los va a poner acá abajo, y cuando hacen, cuando hacen arado aquí, tapan y ponen aquí, y luego escarban, ¿y de qué color están estas? negros, ¿por qué? porque se hicieron carbón, no se hicieron materia orgánica, entonces usar el arado, y prender un cerillo, es lo mismo, y van a acabar con la poquita materia orgánica que había aquí, lo poquitito que ya habían formado, lo mandan abajo, y se acabó, nosotros tenemos un dicho, si tienen un enemigo, que no se pueden acercar a él, y está chingando el enemigo, ¿no? regálale un arado, y con eso le pegas, porque eso degrada mucho el suelo, entonces vamos pensando en cosas, paso por paso, la idea es, vamos primero haciendo un diagnóstico, para ver qué se puede mejorar, por dónde tenemos que entrar, y vamos a mejorar las cosas, y vamos a mejorar las cosas, por prioridad, cuáles son las cosas, que más impacta, que en él, ¿sí? y para resolver un problema, hay que conocer un problema, si no, identificarlo primero, y medidas, porque si no medimos, no male, no existe, no se puede, datos, datos, serios, y por eso es juntar, el equipo de financiación, y a todos los técnicos, que hay gente ya muy valiosa, y que cada quien aporte su expertise, ¿sí? porque al final, por ejemplo, el agricultor, o los que trabajan aquí, pues conocen la tierra, sí, mi buen, y eso es un valor grandísimo, vamos a avanzar muy rápido con eso, y vamos determinando paso a paso, qué se puede, ¿por dónde empezaría yo? bueno, primero, vamos viendo, vamos evaluando bien, cómo son los diagnósticos de suelo, para determinar la cantidad de encalado, ese es un problema muy serio, ¿cómo determinan ustedes, el requerimiento de encalado? porque ahorita lo hacen con densidad, ¿cómo lo hacen con mil equivalentes, o por dónde ahora hacen ahorita, la determinación del encalado? ¿por dónde está ahorita el método? por contenido de aluminio, por contenido de aluminio, en mil equivalentes por 100 gramos, ok, ¿determinan densidad aparente, del suelo? sí, 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 si tú permites, dos minutos, pico, digamos, una, 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 una cuestión que es muy, 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 muy valiosa, como tú la llamas, colocó, tenemos acá un régimen de lluvia, de la orden de 2.700 mililitros, sí, 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 es una locura, ¿vera? sí, por otro lado, los datos que tengo medido a lo largo de los tiempos de destino, la infiltración no pasa de 20 milímetros, así es, así es, ¿por qué? bueno, porque tú estás solucionando allí para romper este, esta zona, sí, con pactación, con pactación, exacto, entonces proponemos dentro del contexto, ¿no?, que el único elemento que podemos romper abajo, donde trabaja la rasta, arado, pertenece, sin ser, es un sistema radicular agresivo, ¿no?, que permite que se rompa, estocar, ¿sí? posiblemente el proceso erosivo puede ser almacenado en estos canales, entre la agua, en fin, corregimos un perfil más profundo, ¿no?, 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 ¿no? ¿no? dentro de un proceso, de una, mira, un maíz, un kilo de maíz, necesitamos 600 mililitros de agua para formar un kilo de maíz, ¿no? 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 la agua suficiente acá para producir, nos podría estar produciendo más de 40 toneladas, año de maíz, por el factor agua, ¿entendemos? sí, el proceso erosivo altamente desgastante, de todo ese proceso, está degradado toda la arcilla, por tanta agua, yo me direcciono un poco a que tú comentó, mira, si nos fuera a hacer labranza acá, y sembrar, en el método, día labranzas, preparo de suelo, en este momento, es imposible preparar suelos, aquí ya se pasó, aquí está, es un cemento, totalmente seco, esto acá hace de pronto unos 30 días que cosecharon, entonces ya hace unos 60 que no tiene agua, si nos fuera a preparar para sembrar, en marzo, abril, cuando inician las lluvias, posiblemente es imposible preparar para aplicar la sembra, porque los aguaceros son intensos, estaríamos trabajando el suelo con un exceso de humedad, yo me dirijo un poco a que, de pronto, tenemos que estudar mucho más profundo, el sistema de sema directa, pero es un sistema que, a nosotros, viabilizó, a reducir el proceso erosivo, lo primero, de acuerdo, conseguimos, en un segundo momento, mejorar la materia orgánica, porque, como tú mismo comentas, tenemos que mantener la parra sobre el suelo, y no incorporarla, entonces son caminos, y mira, si nosotros fuimos preparar el suelo acá, del primero para el segundo semestre, en agosto, nos estamos cosechando con una mano, y con la otra estamos buscando sembra, hacer una segunda cosecha, aprovechando los ocho meses de agua, a mí mismo, imposible estar preparando tierra, y hacer sembras, en este momento también, yo de pronto, estaría sembrando la mitad del área, entonces, soy compañero suyo, totalmente, absolutamente, tenemos que estudiar, qué metodología de sema directa, debemos aplicar, directa, para lavarla vertical, vertical, para lavarla vertical, para lavarla vertical, y también, tú también eres enemigo del arado, eres enemigo del arado, y juntar el conocimiento de todos, porque lo que no ve uno, ve el otro, y entre todos, hacer la solución, entonces, ya no queman, o siguen quemando. Las quemas acá, se evitan, pero el fuego, es un proceso, que es, ocurre, por, 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 sistema de sabanas, de siempre, de paso, espontáneo, por eso, a ver, es clima, la sabana, origen, el sistema de sabanas, era un proceso, nativo, de aplicar quemas, incendio espontáneo, entonces, sabemos que las sabanas, como son, son gramíneas, y son pastos, acumulan muchísima materia orgánica, en el perfil, pero a través del proceso, de arado, y de quemar, se acabó, entonces, vamos paso por paso, vamos paso por paso, imagínense que, el norte de China, tenemos que cosechar ahora, y dentro de cinco días, ya tiene que estar subsereado, porque si no subsereamos, si nos esperamos diez días, el suelo se congela, y está mucho más duro que esto, y no nos podemos dar el lujo, de volver hasta que se dé punto en la tierra, se descongele, porque eso no se descongela, hasta un mes después que tembramos, entonces, ¿por qué no hacen labranza, exactamente atrás de la trilladora? ir cosechando y de una vez, ir cosechando y labrando, ir chuzando de una vez, porque es cuando hay todavía humedad, porque si nos esperamos a que se seque, ni un D6 entra aquí, aquí no va a entrar ni un, ni un D8 a lo mejor, mi güey, entra, pero pues eso no es económicamente viable, entonces miren, ¿qué tal, qué tal si sembramos en ladrillos? No. Vamos haciendo una prueba, sembrando ladrillos, ¿se puede? No. ¿Cómo se hacen los ladrillos? Paja y... Paja y... Pata la tierra con calor. No, con paja y... Vamos a hacer una prueba. Con arcilla al horno. Con arcilla y paja. Vamos a hacer una prueba. Me mezclo. Vamos a comprar... Vamos a comprar termómetros de 400 grados y vamos a comprar de 600 grados. Nomás que no sean chinos, porque no sientan nada. Ya, más o menos. Entonces vamos a comprar 400 y 600. Y vamos a hacer una... Así. Al grueso de un ladrillo y vamos a poner el termómetro aquí. Y lo vamos a tapar con tierra linda. Tierra polvito. Y lo vamos a tapar bien despacito, despacito. Y hasta podemos poner agua para que se apelmase bien y así se quede bien. Y luego vamos a poner el residuo y lo vamos a quemar. ¿Saben qué pasa con el de 400 grados? Se explota. Y el de 600 se sube a 480, 500, 520 grados a esta profundidad. ¿Saben qué andan haciendo? Ladrillos. ¿Y qué va a pasar? Primero, están acabando con su patrimonio, que es la tierra. Y segundo, el problema del poquito carbón que habíamos capturado se va. Y estamos acabando con la humanidad. ¿Sí? Entonces, vamos desarrollando un sistema que paso a paso vaya mejorando esto. ¿De qué me preocuparía yo ahora? Primero, hacer un buen diagnóstico de la cuestión del encalado. Pero les digo, aquí vamos a convivir con la acidez. A convivir. Porque esto no lo vamos a poder acabar, la acidez. Olvídense que algún día vamos a ver suelos de 6, 2, 6, 3, 6, 5. Va a ser imposible por cómo están las condiciones. Y más por la cantidad de agua que hay. Pero sí tenemos que convivir con la acidez. Entonces, tenemos primero que hacer, vamos a diagnosticar un buen método. Y luego, vamos buscando variedades que sean tolerantes a la acidez que sí las hay. Trabajar en la genética de la tolerancia. Pero lo que, y luego, tenemos que trabajar muy fuerte con las plagas del suelo. Muy fuerte. Porque es un plaguero, Miguel. Pero plaguero. Todos estos agujeritos que ven aquí, todos estos agujeritos son gallinas ciegas. Y esos acaban con su raíz. Y los vamos a ver los picudos. Y luego vamos a acabar con el rosario. Así fue lo que vi ahorita. Pero lo que más me preocupa es, siembra 95 mil. Y cosechan 45 mil. 55 mil. Están perdiendo 45 o 50% de la población. ¿Por qué se pierde tantas plantas? Por puros detalles de manejo. Puros detalles. Otro problema que traen bien fuerte. Ustedes siembran a esta profundidad. ¿Qué no? ¿A qué profundidad? Pues ahí están las plantas. Estas dicen a qué profundidad siembran. Cuatro centímetros. ¿Qué es? Me arraiglo muerta. Aquí las plantas hablan. Ustedes siembran a esta profundidad. Entonces, el problema de sembrar a esta profundidad es muy cabrón. Hoy te les voy a enseñar diapositivas. Necesitamos al menos sembrar a esta profundidad. Al menos a esta profundidad. Les voy a enseñar por qué las cosas. Los profundidad. Y luego, siembran aquí, aquí es calla como mi pueblo. No, hombre. Estás loco, cabrón. Traes un pinche maquinón, mi buen. Y yo, la gente presume quién puede sembrar más rápido. Siembran a ocho, nueve, diez kilómetros. por hora. Aquí. ¿A qué velocidad siembra? Sí, seis. Cinco, seis. No, no. La verdad. La realidad, la realidad. Estás, ahí están, mi buen. Ahí están las plantas, mi buen. Estoy viendo la velocidad. No. Siembran ocho, nueve, diez kilómetros por hora. Acá, cinco kilómetros. ¿Eh? Yo soy el operador de la máquina, de la sembradora. Aquí es cinco kilómetros. Entonces, ¿por qué está? Entonces, hay que calibrar la sembradora para tener todo el problema de todos los cuates y todo eso. Sí, este año el problema de calibración. Nosotros tenemos una sembradora Yonder y hemos tenido muchos problemas con la distribución de semillas. Incluso este año el timón y ellos con un equipo que le montó adicional recibió un plan, creo que se llamaba el equipo que le montamos y que en uno de los donde se vio la mejoría de la distribución. El problema que trae tu sembradora es que no te ha calibrado la presión de sellada. El seis. No calibras la presión. Entonces, el no calibrar la semilla pierde, ustedes andan perdiendo como 12, 14% entre lo que siembran y los germinos por puros problemas de calibración del sembrador. ¿Qué opino algo pues al poco conocimiento que tienen o no? Digamos, en las siembras que hemos hecho acá evitamos no presionar mucho la semilla por el tema de las aguas porque es que nosotros sembramos y lo mismo la profundidad. Uno siembra y se viene un aguacero de 100, 8, 10 días que no nos quedan y se hace costo. Se pierden muchas semillas nada más. ¿Qué tenemos que hacer para evitar eso? Bien fácil, primero, tenemos que dejar 25, 30% de los residuos que estén semienterrados porque eso va a permitir que el agua penetre de manera y ahorita les voy a enseñar cómo penetra. No es lo mismo que el residuo que esté aquí arriba a que el residuo esté semi incorporado. El que esté semi incorporado va a multiplicar por 7 o por 8 la penetración del agua. Es una locura solamente cuando lo vean. El segundo punto es de que si sabemos calibrar la sembradora la idea es vamos a dejar a que las llantas estas formen una chiquita así. Así. Las que van apretando, las que van tapando. Las que van apretando. Porque ahorita ustedes apenas queda así. Apenas. Y entonces cae el agua, se apelmaza, se forma la contra y se chingo. Pero entonces hay que calibrar la sembradora para que haga esto así. Que haga más bulto. Haga más bulto. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar el contacto de la semilla con el suelo. Pero tenemos que dejar aquí esta chiquita para que el agua resbale y nunca compacte y la aguja salga por aquí. Es puro detalle de calibración. Y necesitamos sembrar así. Así. No así. Ni así. Acá. Ahorita van a ver por qué. ¿Sí? ¿Qué más les diría? Valguien preguntas. A ver. Me pongo un tema, ¿no? Digamos pues a lo que usted hablaba ahora sobre la la compactación del suelo. Creo que algunas personas bueno, ya estuvo en la en el día de campo que estuvo don Luis Alberto. En el lote pues está siempre retirado. Acá se hizo se hizo una siembra con un poco un escarificador. Ese nos rompe pues el suelo no lo voltea como tal sino que va escarificando va reventando el suelo y le sembraron una semilla de pasto. Sí. Y se han estado sembrando lo que es pasto lo que es millo milleto para hacer pues la cobertura y a la vez pues buscar que nos enraice. Se dio un resultado digamos a comparaciones se mejoró mucho los terrenos incluso allá que día estuvimos escarbando y se ven pues las raíces un poco más abajo ya no está tan compactado como acá y en este momento uno ve los campos y se ve el pasto pues ya siempre afectado por la temperatura allá siempre se ve un poco ya más más verde está con más vida todavía los pastos que se sembran como tal. pero la temperatura mi güey pues creo digo yo pues aquí nunca el frío no lo conocen ustedes no, no, no 40 grados por el calor por el calor ¿a cuánto sube? 45, 48 aquí no 35 grados 32 grados es muy altísimo 35 grados aquí no sube ahí 32 dentro de la casa sí 32 bajo la sombra y 40 40 48 50 las sombras y en el sol te mueres mi güey si la quieres pasarle vida entonces miren la idea es necesitamos ir primero diagnosticar por eso yo no quiero hablar mucho porque si no hay un diagnóstico habla uno puras tarugadas pero si hay cosas muy obvias que las plantas le están diciendo las plantas me están diciendo problema de diabrótica problema del arrenador problema de picudo problema de velocidad de siembro de calibración de sembradora y problemas muy fuertes cuando sus mazorcas están aquí sus plantas están aquí el cobollito está blanco y luego están poquito más y traen la rayado por un lado traen un bronconón con zinc bien cabrón y luego como están los tallos ahí el bodo prácticamente no es así como andan de bodo y sobre todo sus mazorcas no he visto mazorcas pero sus mazorcas son un poquito curvas aquí en la punta así en la punta entonces este es un problema de fósforo porque este tipo de arcilla fija fósforo que es una locura entonces vamos buscando las fuentes para mí aquí este tipo de suelos necesitamos de empezar a buscar superfosfato de calcio triple o superfosfato de calcio triple no DAP no 1846.0 ¿qué fósforo usan acá? calfos DAP el DAP el 1846 el DAP el 1846.0 sí señor entonces esta es una buena fuente porque son suelos ácidos pero súper simple súper simple es mucho mejor porque también tiene calcio y aquí el problema muy fuerte es problema de calcio que no no hay calcio calcio y magnesio calcio y magnesio entonces tenemos que modificar las fuentes hay un problema muy fuerte con sulfatos muy fuerte y luego potasio no se la andan acabando todas las mazorcas de ustedes las agarran y son bien blanditas así no están los granos compactos y el peso específico de su grano deben dar como por 3.1 3.2 granos por grano por ahí anda que no el peso específico del grano entonces eso es por problema de potasio y luego crecen sus hojas y de repente tienen unos enchiladitos aquí uno como holandito si lo han mirado como no mi buen está la hoja aquí de repente hace un holandito nariz así como así un arrugadito así eso lo ven bien común están marcando las plantas estas disculpen pero bocetas hablan mi buen ese es el problema de borro el corrugadito entonces al final tenemos que hacer un balance pero tenemos que ser muy cautos porque las condiciones particulares de la insinción aquí son muy altas entonces mucho cuidado con las fuentes bueno es lo que vamos a planear pues que fuentes que tiempo que forma que fuentes porque no hay retención no hay retención y el exceso de humedad mi buen se la lleva se la lleva como ponen nitrógeno ustedes cuando las plantas están por aquí así como las 4 o 5 hojas de abajo ya se murieron y para ustedes es normal si se secan las hojas bajeras se agacha uno y todo es amarillo todo es amarillo por problema de potasio y problema de nitrógeno y las puntas de las mazorcas nunca tienen grano acá que no más problemas pero les digo esos son síntomas lo que tenemos que conocer es causas el síntoma aquí está bien claro están las plantas hablando entonces vamos buscando las causas y las causas las vamos a encontrar entre todos porque todos tenemos algún conocimiento y lo que yo trabajaría por ejemplo es decir antes de subir población porque más de ustedes va a decir que onda cabrón nos vamos a 250 mil plantas allá de lo que haces y le echamos momento momento antes de subir de 95 mil semillas lo que vamos a hacer es vamos a cosechar 80 mil hojas porque ahorita se van cosechando 55 mil y que significa que vamos a eliminar todos los errores y prácticas de manejo para no perder plantas y ya que tengamos 8 o 10 por ciento de merma entre lo que sembramos y lo que cosechamos entonces sí pensamos en subir población y luego en vez de que sus mazorcas pesen ¿cuánto pesan? ¿155 o 160 gramos? los buenos ¿verdad? los buenos los buenos los buenos los buenos vamos a hacer mazorcas de 170 gramos y luego traen otro problema de que sus mazorcas son así vamos a estandarizar el tamaño de la mazorca y créanme que son puros detalles puros detalles ¿no? no es nada imposible no es nada de que pues es que aquí no se puede por el calor es que aquí no se puede a mí lo que me da lo que me dices ahí cabrón los mil milímetros es un chingo de agua de más son ricos se pasan de rostra de ricos vamos a hacer prácticas de manejo para saber cómo manejar pero les digo aquí el asunto es que lo que estamos hablando es de exceso de recursos paso a paso paso a paso paso a paso pero mi buen esta madre está como con tres años a andar pensando en 12 o 13 toneladas por hectáreas así y lo vamos a lograr si nos ponemos esta visión juntos trabajando junto con Penalte trabajando junto con el gobierno nacional todos en una estrategia con esa misma visión de que podemos ser los mejores maestros de Colombia porque ya son puros detalles que nos ponemos